No deberías ir así al hotel. ¿Por qué no descansas unos días? Papá, estoy bien. Además, el hotel acaba de inaugurarse y debo asumir mis responsabilidades. Ya sabemos lo que pasa cuando estás a cargo. Papá, eres un gran apoyo moral. No es mi deber hacerte sentir bien. Claro que no. Pero bueno, está bien. Si quieres decir algo más, te escucho atentamente. Se derramó sangre en ese hotel. ¿Qué sucedió? Me hice cargo. Si vuelve a suceder, no podré encubrirlo. Y entonces verás cómo lo pierdes todo, incluyendo el hotel. No te preocupes. Puedes estar tranquilo. Si tengo que eliminar a cualquier persona, la estrangularé. Así no se derramará ni una gota de sangre. Han, ya basta. No es manera de hablar en la mesa. Ya no podemos comer más nada. Han, mírame. ¿Qué significa eso de estrangular a alguien? Solo lo dije en sentido figurado, tía. Aunque así sea, no lo repitas. Está bien. Creo que estamos tensos. Hemos tenido unos días muy difíciles, pero debemos dar un paso a la vez. Aunque sea una broma pesada, no se puede hablar de matar o asfixiar a nadie en esta mesa. Es cierto, tía. Lo siento. Bueno, tengo que irme. Según parece, este hotel nos dará más problemas. Al menos alguien trabaja en esta casa. Papá, ¿crees que hay algo en lo que pueda ayudarte? Sí. Podrías recuperar las armas que perdiste. Papá, yo... Buen provecho. Aún está enojado. Siempre está enojado. Según él, todo es mi culpa. Está pensando en Tijan. Lo único que él desea es que tengas éxito. Pero todo empieza a complicarse cuando otras personas se involucran. ¿Yajia Aldemir? ¿Qué puede hacer Yajia Aldemir? Si solo... De algún modo se hicieron socios del hotel. Pero no te preocupes. Ya encontraré una manera de echarlos a patadas del negocio. Después de eso, van a aprender su lección. Y todo estará bien. Primero debes calmarte. No te apresures. Solo espera a que él se mueva, ¿de acuerdo? Kadir ya hizo su movimiento, tía. Sí, está bien. Ahora ellos esperan tu movimiento. Si tienes paciencia, sus planes fracasarán. Pienso que deberías gestionar el hotel y la empresa también. Lo digo en serio, muy en serio, tía. Ni lo digas, hijo. Te lo agradezco mucho. Me halagas. ¿Quién cuidaría de la familia? Al abuelo, a tu papá, a tu hijo. ¿Quién los cuidaría? Sí, tienes razón. Es difícil. Con tu permiso, debo irme. Adiós. Han. Ten mucho cuidado. No te expongas a otra situación como esa. Denise no debe verte así nunca más. Tú jamás viste a tu padre en una situación como esa. Así que no lo permitas. Está bien, lo entiendo, tía. Iré a ver a Denise y luego me iré. Está bien, cariño. Buenos días. Ashley, hola. ¿No vamos al hotel? Bueno, yo voy, pero ¿y tú? Lo digo porque la última vez parecías abrumada. Así que simplemente dejé todo igual en caso de que cambiaras de opinión. Me pregunto qué cambió tu decisión. Tía. Es nuestro hotel. Hicimos un gran esfuerzo. No me rendiré ahora. Te felicito. Tía. Es una gran idea. Por cierto, hoy estás radiante. Y creo que hoy será un hermoso día, señoras. Les pido permiso. Iré a ver a mi hijo. ¿Me puedes esperar? Está bien. Me pregunto por ti. Ven, siéntate. En la mesa no hay resentimientos. No estoy resentida con nadie. Entonces escucha lo que tengo que decir. Nunca vuelvas a gritarme así delante de Oran o tu vida en esta casa será insoportable. Sé cómo quitarte todo lo que esta familia te ha dado, parte por parte. Ni Han, ni su loca pasión por ti, ni mi hermano, nadie será capaz de detenerme. Lo siguiente que verás serán tú y tu hermana viviendo en la calle. Asli, hice mucho por esta familia y nadie pondrá mis esfuerzos en riesgo. Ah, por cierto, ten mucho cuidado. No veas a ese hombre. Debes comportarte a la altura del apellido de esta familia, de su categoría. Entiéndelo bien. Nunca ofendería a esta familia. Estoy segura de que ya lo hiciste. El amor no es algo que pueda ignorarse y olvidarse. En especial si está tan cerca. Lo único que yo quiero es que mi familia esté en paz. ¿Es por eso que vas al hotel? Ya viste lo que pasó. ¿Qué crees que pasará cuando vuelvan a encontrarse? Han sabe cómo debe actuar. Pero debemos evitarlo. Veremos qué sucede. ¿Podemos irnos? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Estoy bien. Estoy muy emocionada. Yo también lo estoy. ¿Ah, sí? ¿Y por qué tú estás tan emocionado? Porque hoy protegeré a mi papá. Pero yo puedo protegerlo. Tú no debes preocuparte. No, mamá. Hoy voy a ir con ustedes. Pero, amor mío, mi niño valiente, ¿en qué habíamos quedado? Es un lugar de trabajo. No es un lugar para niños. Y como los juegos de los mayores pueden ser un poco pesados, podrías terminar lastimado, hijo. No es cierto. Ya no me regañes más. Ya sé que ellos pelearon. Ven, mi niño. Ven aquí. Vamos. Ven, 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 ven. Cariño, hablaré de esto con mi hijo, de hombre a hombre, y solucionaremos los problemas si tú nos das permiso. Sí, Zuhal. Oye, hijo mío. Sé muy bien lo que viste y cómo te sentiste, pero olvidarás todo muy pronto, ¿sí? Porque te prometo que eso no volverá a suceder nunca más. ¿Y quieres que te cuente un secreto? Tú tienes un papá que es muy fuerte. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Pero Kadir también es fuerte. En realidad, él no es tan fuerte como parece. Yo dejé que él pensara que es así. Logré engañarlo. Dejé que pensara que podía ganar. ¿Y por qué hiciste eso? Porque quería que pensara así. A veces los adultos hacen eso, pero te lo explicaré cuando seas grande. ¿Estás de acuerdo? Adiós, hijo mío. Nos vemos. Cuida el castillo. ¿Rey mío? Bien, prepara todos los archivos. Ajá. Está bien. Ya estoy saliendo. Sí. Estaremos allí pronto. ¡Voy! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!